A las 20 horas de este domingo comienza el recorrido de los camiones que componen la caravana navideña Coca-Cola, que llega a Rancagua nuevamente con toda la magia de la Navidad recorriendo las principales calles de la capital regional. El viejito pascuero estará acompañado de personajes como la famosa cayera de jengibre, duentes y los osos polares. También integran esta maravillosa caravana un árbol de Navidad y un enorme piano, espectáculo que se espera y se ha visto por miles de familias en su recorrido. La salida de la caravana navideña Coca-Cola será desde el complejo deportivo Patricio Mekis para tomar Avenida España en dirección sur y llegar hasta la Alameda Bernardo Gil. Una vez que la caravana esté en la principal arteria de Rancagua, seguirá en dirección oriente hasta la Ordon de Alameda, donde retornará para luego seguir por la Avenida Victoria hasta República de Chile y regresar al complejo Patricio Mekis. El programa completo de Navidad de la Municipalidad de Rancagua se puede revisar en el sitio web del municipio www.rancagua.cl donde encontrarán todas las actividades gratuitas para este mes de diciembre.